Hola, buenos días, amigos, les traigo un video corto aquí mostrándoles el día de los estudiantes que comenzaron ya, les llegó la hora de estudiar aquí van a ver cómo está la... aquí está otro poco de jóvenes esperando ya la hora del estudio para los muchachos bueno, gracias, bendiciones